¡Adiós, reina del cielo! ¡Madre de salvador! ¡Eprende adorada! ¡Vené! Cada año, el país celebra a partir del 28 de noviembre al 8 de diciembre la devoción más grande a la Virgen María, las fiestas de la Purísima Concepción de María, cuya víspera es celebrada con la gritería y el ocho propio día dedicado a la advocación, mayormente con una ceremonia privada e íntima en la que la familia y allegados se reúnen en sus casas a rezar y cantar salves. Con la llegada de estas celebraciones, en honor a la Purísima Concepción de María, los mercados populares lucen surtidos de productos alusivos a la celebración, entre ellos los dulces y manjares tradicionales nicaragüenses. Entre estos productos no pueden faltar los gofios, cajetas, almíbares, para la acostumbrada gorra que se entrega en honor a la Madre de Dios. En el corazón del mercado Roberto Huembes, desde hace más de 30 años, se instaló Dulcería La Granadina, un negocio familiar que ofrece una gran variedad de exquisitos, almíbares, cajetas y manjares durante todo el año. En esta temporada, como de la Purísima, como siempre, nosotros como muy buenos nicaragüenses y Mariano, estamos ofreciéndoles, verdad, los productos para la celebración de la Purísima, las cajetas rosadas, las cajetitas negras, las de leche, los gofios, churritos, cajetitas de masa, huevitos chimbo, caramelos de coco, sopita borracha, caramelos de coco, enchiclado y variedades de almíbar, porque no solo en la temporada de Semana Santa nosotros tenemos almíbar, siempre para esta temporada, aunque sea de papaya, nancita, grosea, pero siempre mantenemos almíbar. Hay toronja, se vende atolduro, cajeta de leche de medias libras por libra. Dulcería La Granadina Dulcería La Granadina está ubicado en el Mercado Roberto Huembes, exactamente en el sector H, a un costado del Galerón de las Tortillerías y para cualquier pedido al por mayor, pueden llamar al 7678-7530. Y se aceptan, verdad, encargos de todas las personas que van a hacer la celebración de la Purísima, tienen que venir por lo menos dos días, tres días antes para hacer los encargos, para así entregarles los productos frescos y ofrecerles los precios y hacerles la rebaja también, verdad. Y aquí los esperamos a todos nuestros clientes, a todos los nicaragüenses y a los extranjeros que vienen también de afuera, porque ellos vienen para esta temporada, porque les encanta venir ellos a ver cómo se las celebran aquí en Nicaragua. Entonces, verdad, aquí los esperamos a todos para atenderlos como ellos se merecen, como un cliente especial, porque desde el más chiquitito, desde un caramelito, desde una cajetita, es un cliente para nosotros. Y es una bendición de Dios poderlos recibir aquí, verdad, y esperando pues en Dios y en la Virgencita Linda que derrame muchas bendiciones en esta dulcería y en todo Nicaragua, en el mundo entero. Entre otras ofertas, para conformar la gorra de La Purísima, están los infaltables productos plásticos, pero además está la opción de personalizar los productos con imágenes y frases referentes a la Virgen María. Tenemos los productos de La Purísima disponibles de forma inmediata, por docena, por unidad. Estamos ubicados de la iglesia a un bosco, una cuadra y media arriba, a mano izquierda. Los esperamos. Tenemos delantales, tenemos camisetas a excelentes precios, desde 60 Córdobas los delantales, desde 130 Córdobas las camisetas, bolsos serigrafiados con la imagen de La Purísima, para que usted celebre su Purísima por todo lo alto, con la imagen de La Purísima. También en los mercados para las celebraciones marianas se ofertan productos artesanales como pitos, escobitas, indios y canastitas a precios accesibles. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!